No tienes nada que perder Aunque ahora tú no sepas de un café En tu calor, en tu calor yo buscaré Y enlúdate, no tienes nada que perder Y sabes que ayer, que vas primero y el chino sabe Que esas gigantes nunca devolver Y a despertar, a despertar, debí crecer Ojalá, dejé mis sueñas en tu piel